Hola amigos de Bravo nuevamente aquí con ustedes y esta vez estamos cerquita de Bravo de Semoran estamos en los predios de la oficina del Dr. Norberto Fleites donde se está llevando a cabo un evento familiar, pero para más detalles, veamos Bueno, estamos tratando de hacernos conocer más al público, a esta comunidad que nos rodea que muchas veces ni nos conocen y claro, tenemos muchos pacientes nuevos que viven en una milla o no sabíamos de ustedes y tienen desinformación de cómo llegar a nosotros cómo llegar a otros servicios que necesitan y están desinformados Yo creo que esta es una oportunidad para venir en vivo, ver servicios que hay alrededor, que hay disponibles y que pueden utilizar Nosotros somos una firma de lesiones personales, el abogado ha estado en la firma por cuatro años y practicando por ocho y nosotros tratamos de ayudar a gente que está en necesidad de accidentes de auto, todos estamos en esta experiencia personalmente eso lo hacemos con placer y tratar de ayudar a los que están en necesidad Si mi práctica, tenemos dos años y medio en la Pershing, en la Semoran, en Star Dental y nada, nosotros ofrecemos todo tipo de servicios dentales, desde implantes dentales, dentaduras cualquier pregunta que tengan los pacientes en cuanto a su salud oral, creo que estamos en capacidad de responderla con muchísima propiedad Nuestra práctica está abierta a todas las edades, principalmente en la edad pediátrica hasta envejecientes y el cuidado de toda la medicina general, así como medicina interna, cirugías menores y atendemos minor emergencies también o emergencias menores por igual Hola amigos de Bravo, continuamos aquí pasando la super en el evento del Dr. Norberto Fleites y precisamente me encuentro con Minnie de Advantage Home Health Care Minnie, háblanos un poquito acerca del evento Oh, el evento ha sido fantástico, hemos tenido mucha gente que han venido y han pasado por nuestra mesa Háblame ahora de Advantage, de la compañía que estás representando Nosotros somos la enfermera de Advantage, la directora Nosotros visitamos pacientes en su casa para darle cualquier servicio de enfermería de terapia para esos pacientes que no pueden salir fuera de su casa Excelente servicio, ya saben señores, aquí estamos, seguimos en la oficina del Dr. Norberto Fleites celebrando un evento para toda la comunidad, pero quieren seguir pasándola bien Vengan, vámonos, vámonos por ahí, acompáñenme FTC aquí está, como siempre, ayudando a la comunidad, haciendo pruebas de glucosa tomando la presión a todas las personas mayores de 18 años Y a la misma vez hablándoles de las oportunidades que tienen con FTC para ir al colegio, para ir a la escuela Nosotros tenemos diferentes programas, tanto asociados, diploma y bachillerato Y pueden llamarnos al 407-447-7300 O chequen en nuestra página www.ftccollege.edu Hola mi gente, estamos aquí en la Feria de la Salud de Norberto Fleites Pasándola súper bien, compartiendo con mucha gente Y claro, Tony Soto, Zumba no podía faltar Y mi Zumba Pips que están siempre conmigo Así que los invitamos a que se den la vuertecita siempre por acá Y compartan desde estos eventos que tanta falta nos hace a nosotros la comunidad latina Nosotros somos una compañía que proveemos servicios, terapistas del habla Terapistas de física, terapista ocupacional Nuestros terapistas van a la casa de nuestros pacientes Esa es la ventaja comparativa Tenemos 20 años en el mercado Y estamos acá en el evento del Dr. Norberto Fleites Esperamos recibir muchísima gente hoy acá Estamos bien ansiosos de recibir acá a la gente Es un evento en el cual la comunidad participa Y nosotros también queremos ser parte de un evento como este Tremendo, tremendo éxito que han tenido ¡Me puedo escucharte! ¡Pipos! 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 La gente que quiere el Juan o el Pugano Y esto es rato Y esto es rato ¡Pipos! ¡Pipos! Estamos aquí en la oficina del Dr. Fleites Participando en esta feria de salud la cual creemos que es una de las cosas más importantes que se puede hacer en la comunidad, trayendo información de diferentes vendors. Así que, aquí estamos. Pues aquí comenzamos el torneo dominó esta mañana, de 9 de la mañana. Tenemos tres premios, de primero, segundo y tercero. El que gane aquí tenemos varios trofeos. Ahora estamos, yo creo, dando casi cerca al primer lugar. Y desde que empezaron aquí en Orlando, yo soy miembro de Care Plus. Una de las primeras, una de las fieles. Y juega dominó. Y ahora sí, nos despedimos, señores de todos ustedes, gracias por su sintonía. Y aquí continuamos en la feria del Dr. Norberto Fleites, aquí en la CEMURAN. Muy cerquita de su bravo supermarket. Y ya saben que es en sintonía de Eleven TV.